Hola, mi nombre es Mariela Vendaño, soy precandidata a la Vicepresidencia de la Nación, orgullosamente estoy participando a través del Frente Patriota Federal con César, que me invitó a esto que estamos desarrollando como un proyecto nacionalista, patriótico, que realmente se compone de mucho amor a la patria, a la tierra y a su gente. Hoy me encuentro en un pequeño recreo en mi lugar de trabajo, que es la escuela, yo soy docente de educación media, en este caso estoy en una de las técnicas estatales más importantes de Buenos Aires, a la cual le tengo mucho, mucho afecto, que realmente lo compone un gran capital humano. Bueno, nosotros tenemos que tener educación de calidad para todos nuestros alumnos, públicos y privados, no queremos que haya diferenciación en esto, tenemos la vista puesta en el futuro de la Argentina, que son los jóvenes y los niños, y en el tema de la educación universitaria, regulando el tema de las cantidades vacantes que hay cubiertas por extranjeros que se reciben, hacen uso de la educación pública y se van. Nosotros queremos que haya una reciprocidad por parte de estos extranjeros que vienen a estudiar y que se queden a devolverle a la Argentina, especialmente los médicos que hoy necesitamos mucho en los hospitales públicos, hagan esta devolución de favores de educación que se les brindó, así que necesitamos que ejerzan sus profesiones en la Argentina por lo menos cinco años, y si no, que abonen por ello. Este es uno de los tantos cambios en el tema de educación primaria y secundaria, es subir el nivel educativo, nivelarlo al de los privados, no creemos que haya diferencia entre un privado y un público, no creemos que deba ser así, realmente no es que proponemos ningún sistema muy descabellado, la verdad es que la educación se brinda desde el Ministerio de Educación hacia abajo, y en este caso está fallando porque normalmente quienes dirigen el Ministerio de Educación no han estado nunca frente a un aula. Yo puedo tener un título que me gradué en Administración Educativa o en otras cuestiones, pero la verdad es que el Ministerio tiene que ser, tanto en Cava como en provincia, como en el resto del país, tiene que ser dirigido por docentes, los docentes tienen que tener un sueldo justo y digno, realmente la vocación docente es importante, pero también la motivación que da un sueldo digno y la valoración por parte del Estado, que también la traduce a los alumnos y a los padres de los alumnos, es importante. Lo mismo sucede con las fuerzas, que realmente desde el Estado se ha trabajado en forma contraria, nosotros tenemos que revalorizar las fuerzas y hacer que se las sean respetadas por los ciudadanos a los cuales ellos defienden. Nosotros estamos poniendo todo en lo que tiene que ver la corrupción, porque queremos erradicar completamente la corrupción, con los actos de corrupción tienen que ir presos, no tienen que de ninguna manera tener estos beneficios, ni privilegios, ni fueros, los que delinquen, los que cometen actos de corrupción, tienen que ir presos, y se les tienen que no solo embargar los bienes por los montos que han robado, sino que también se tienen que rematar, hacer efectivos y con eso pagar la deuda. Estoy seguro que nos quedaríamos sin ninguna deuda en poco tiempo con el FMI, tenemos que dejar de obtener préstamos como si fuera un privilegio y estar contentos por el logro. No, no tenemos que embargar más el futuro de los argentinos y de nuestros hijos, que van a terminar siendo esclavos de las malas decisiones a las cuales no nos opusimos en su momento. Entonces, les pido un poco de compromiso, compromiso al momento de votar. Las PASO son una interna, decidan el candidato que más les guste, no voten al menos malo, no voten haciendo especulaciones, porque si entra fulano, entra mengano. Una PASO es una interna que nos está costando muchísimo dinero. Nosotros vamos con lista única, con la lista 95. Estamos a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la eutanasia. Queremos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros no queremos que se eliminen personas como si fueran resabios. No queremos que se eliminen personas de la calle, aduciendo a la eutanasia. No queremos que los jóvenes que pasen por una depresión, eso es un momento y un problema psicológico que se tiene que atender, incluido desde el Estado, desde lo público, que hoy la salud mental no está contemplada al igual que las adicciones. Así que necesitamos darle respuesta a este tipo de inconvenientes y no generalizar y decir, bueno, está deprimido un joven de 16 años, bueno, que firme la eutanasia. Hay un niño con síndrome de Down, ¿hay que eliminarlo? ¿Por qué? ¿Molesta? ¿Por qué? ¿Es un gasto? Para algunos políticos sí. Nosotros a la gente la vemos con valor y no con precio. Para algunos son números, no para nosotros. No estamos de acuerdo de ninguna manera ni con la eutanasia ni con el aborto. Queremos favorecer el tema de la adopción. Queremos favorecer el tema de la agilidad en los casos de alimentos por parte de los padres que abandonan a las mujeres embarazadas y a los niños. Queremos dar soluciones, no mágicas, porque la magia no existe y cuando los políticos dicen que quieren dar soluciones mágicas es que la magia no existe. Te están mintiendo. Optá por una verdadera opción patriota. Muchas gracias. Vamos a entregarle a las fuerzas las herramientas que necesitan para combatir a los delincuentes y siempre tengamos en cuenta que quienes delinquen deben ir preso, especialmente los corruptos que se le van a quitar los fueros y todo tipo de beneficios. Se les va a embargar su dinero y si algo así pasa con empresarios privados o algún tipo de persona particular, la justicia tiene que ser igual para todos. Nosotros pensamos en mano justa, no en mano dura. Realmente la justicia está, pero no se cumple. A eso venimos a hacerla cumplir. Lo mismo que con los delincuentes. Existen los derechos humanos, sí, pero prevalece el derecho humano de la víctima sobre el delincuente. Quería agregar que estamos en contra de la ideología de género porque esto no constituye una educación sexual integral que en tal caso sería una prevención de delitos sexuales contra menores. No es lo que está sucediendo, se está confundiendo a la población. De hecho, coincidimos y consideramos con César que una E no incluye. Lo que incluye son las medidas que tienen en cuenta a quienes tienen diferentes capacidades, que tienen trastornos o que tienen condiciones particulares, tanto físicas, visuales, intelectuales, etcétera, que no se encuentran contemplado, especialmente la parte educativa. Nosotros tenemos que reformar eso y tenemos que considerarlo y dejar de pensar que una E incluye o en realidad yo diría que nos excluye a todos, ¿no? El Ministerio de la Mujer y las minorías. La mujer no es una minoría, somos más de la mitad del padrón electoral. Tenemos igualdad de condiciones y realmente tampoco han defendido ni a Cecilia ni a ninguna mujer que yo conozca. Así que, la verdad, una de las barbaridades que sucede es que tenga cinco veces más presupuesto que defensa, cuando defensa no puede, digamos, considerar la defensa de la soberanía que está siendo invadida, especialmente en el sur, por los mapotruchos que no son originarios de la Argentina, son chilenos. Busquen en la historia, tienen su sede en Londres, Inglaterra, y a su vez, como si esto fuera poco, también los barcos chinos y todos los pesqueros que están ilegalmente en la costa, no se puede solucionar eso porque no tenemos presupuesto en defensa, lo estamos gastando en consoladores de madera. Así que, bueno, les pido a todos que reflexionen sobre esto y se tendrán que rever los contratos que hubo con China, con Estados Unidos y con las bases que se están armando ilegalmente en todo el sur de la Argentina, rever el contrato del cannabis de Jujuy, como también el tema del contrato del litio, que no puede ser que estemos contaminando nuestros recursos naturales que son tan valiosos para el mundo, pero parece que no para nosotros, para poder decir, bueno, tenemos un pequeño ingreso, ese ingreso es menor, el menor, menor, menor en toda Latinoamérica, evidentemente es un negociado donde debe haber un retorno. No nos olvidemos que la corrupción mata, que la corrupción ha llenado de droga a la Argentina, que la corrupción hizo que todos estos políticos que hacen sus campañas en base al dinero narco hoy estén dominando la Argentina, no solo los políticos, sino los narcos, más el Fondo Monetario Internacional y el globalismo que pretende esclavizar a futuras generaciones de la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.